Por ejemplo, a mí, la verdad es que me molesta mucho hacer renders. Yo no me iba a dedicar a hacer renders, eso era seguro. Me invitaron a un evento sobre renders. Y ya te imaginarás cómo me fue. Pero te voy a contar por qué llegué a esta situación. Por redes sociales me he hecho amiga de varias personas de TikTok que tienen que ver con arquitectura, sobre diseño, sobre arte, etc. Entonces, desde hace varios meses conocí a Felo. Felo es un arquitecto súper bueno de Monterrey. Y desde hace muchos años, él hace un evento en donde reúne a muchas personas profesionales en renders. Ahora, ¿qué tengo que ver yo en esto? Ahí vamos. Y hace no mucho saqué un video en donde los dos íbamos a Herman Miller porque yo soy fan de esas sillas y en general de todos esos muebles igual que él. Y entonces me dijo, oye Sofía, yo llevo muchos años haciendo un evento sobre renders. De hecho, este fue el noveno, que es internacional. Invitan a muchas personas a hablar sobre tecnologías, nuevos softwares, actualizaciones, técnicas. Incluso es como un taller. Ojo, no solo arquitectos, ¿eh? También diseñadores, interioristas, incluso para videojuegos. Y entonces esa vez que fuimos a Herman Miller me dijo, Sofía, yo quiero que tú vayas a render. Y yo, ¿a qué? Y le dije, sí, ¿sabes que yo no hablo de renders, verdad? Y me dijo, pues es que en este evento también hablamos sobre arquitectura, no sé qué. Si te soy honesta, yo la verdad no me gustaría pararme un escenario a hablar de mí o de mi carrera que es, aparte, súper pequeña y corta. Pues no sé, me gustaría como tener más experiencia para hablar de esos temas, ¿no? Y me dijo, no, Sofía, no te preocupes. No quiero que hables de renders. Entonces yo volé de la Ciudad de México a Monterrey un jueves con un amigo que también es arquitecto. Y por cierto, hace unas pizzas deliciosas. Que lo que me gusta mucho de este negocio, que es como paralelo a la arquitectura, tiene una buena causa. Entonces de la pizza completa que tú puedes comprar, una rebanada se le dona a alguien que lo necesite. Y en lugar de esta rebanada te ponen una cajita sorpresa, como una rebanada verde, que aparte está lindísima la caja y te pueden venir hamburguesitas, papitas, nachos. La verdad es que está delicioso y tiene una causa admirable. Yo lo respeto y lo admiro muchísimo y espero que le vaya muy bien. Las pizzas están al sur de la Ciudad de México. Se llama Narquimaniaco, de todos modos aquí lo voy a dejar. Bueno, la cosa es que volé con él. Llegamos a Monterrey. Felo y todo su equipo son una joya de personas. Me recibieron increíble. Llegando a la habitación me tenían ahí preparado una carne seca, que por supuesto le hice un bolsing y estaba deliciosa. Casi me la acabo ese día. Y unos chocoraditos muy lindos. Y entonces ese día, después hubo una reunión con todos los ponentes, que a ver, yo no conocí a nadie. Ah, bueno, sí. Claro que sí, conocí a una persona. Arcmanes. Que por supuesto ya lo conocía de redes sociales y del contenido que hace específico sobre arquitectura. Y él sí habla mucho sobre renders y softwares y estos temas. Este, calidad. Entonces, serenémosnos, serenémosnos. La gente sirve para demostrar la actividad del lugar y para dar escala. Y no mucho más que eso. O sea, esto no. Menos es más. Bueno, él es un crack. Que se me hace muy simpático. Yo estaba muy emocionada de al fin poder conocerlo. Bueno, porque ya había charlado con él por mensaje, pero nunca lo había visto en persona. Entonces, imagínate, él ahora iba a ser mi compañero en el evento. Iba a hacer una ponencia también. Render y que el render sea realista. Y de hecho, yo les voy a mostrar. Bueno, este es un proyecto de unos alumnos que normalmente parten de acá. Yo digo, chicos, yo por lo menos espero algo así. No, 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 yo estaba súper emocionada. Entonces, hubo una carnita asada, porque ya sabes, Monterrey, con todos los ponentes. Ahí estábamos en la chorcha, que si la quesadilla, que si la tortilla de harina, la de maíz. Por supuesto, es mejor la de maíz. Que si la quesadilla lleva queso. No voy a tocar ese tema. Y creo que sirvió mucho que nos conociéramos antes de que fuera el evento, porque así fluyó la plática súper bien. Y conocer a la gente detrás de, aún sin saber de qué iba a ser su charla, sirvió muchísimo. Es que aparte, ¿sabes qué? Yo estaba súper nerviosa. Tenía muchísimo miedo. Tenía muchas dudas, porque yo no hablé sobre renders. Todos son profesionales en renders. Había gente que trabaja en Unreal Engine, Epic Games, expertos en drones, postproducción de renders, Photoshop. Por supuesto, de YouTube. Cosas técnicas increíbles, que me encantaría dominar igual que ellos. Pero la realidad es que no lo hago y tampoco me dedico a eso, ¿no? ¿Y a quién le gustaría clientes que estén en otro país? ¿Por qué? Pues mitad y mitad. Entonces, yo fui la única que habló de algo completamente diferente a eso. Que ahorita vamos a llegar a ese punto. Yo era la única hablando de otra cosa y aparte era la más pequeña. Que digo, no tiene nada de malo, pero sí en un momento yo estaba así como... Obviamente, esa idea yo no me quería desvelar. Yo no había ensayado tanto. Dominaba el tema perfectamente, por supuesto que sí. Porque déjame decirte que me preparé con muchos meses de anticipación y leí como cinco libros. Te juro. Te juro que me puse las pilas. Leí muchísimo. Investigué artículos. Yo tenía la información aquí. Pero no sabía si a la gente le podía interesar el tema. Mañana es la charla. Estoy entre contenta, emocionada... No, estoy emocionada. Es una charla de 40 minutos y estoy hablando sobre storytelling, narrativa, cómo aplicar ciertas técnicas para hablar de proyectos arquitectónicos. La verdad es que está súper interesante. Esta es mi habitación. Ojalá no me salga nada por esa puerta. Como a las 7 nos vamos a ver. El evento empieza... Ay, es que son muchas cosas. El evento empieza hasta las 9. Voy a dormir temprano hoy. Y al día siguiente me levanté como a las 5 de la mañana, 5 y media. Ay, porque a mí se me tarda un chorro en secar el pelo. Entonces me levanté súper temprano, me secué el pelo, que me arreglé. Ah, ese día falleció la reina Isabel, entonces yo andaba ahí escuchando el chisme. Digo, no es como que sea mi parienta, pero bueno, pues todos estábamos en ese chisme. Me estaban maquillando, escogiendo mi outfit. Yo, sencillo, ¿eh? No quería elevarme mucho. Entonces me puse una t-shirt blanca, unos jeans, unos vans, un blazer cafecillo. ¿Cómo se llama? Nude? Beige. Y con eso estaba más que lista. El evento duró dos días. Fue un viernes y un sábado. Y a mí me tocó presentar el primer día en el segundo lugar. O sea, fui la segunda ponencia. Fue en el Museo de Historia Mexicana, algo así. Y van a haber algunos breaks en donde fuimos a comer. Aquí voy a dejar algunos clips de cómo era el auditorio, de cómo estaba la gente. Pasa la primer ponencia que fue de Daniel Leono. Estuvo increíble y habló sobre emprendimiento. Y luego viene su servitualla. ¿De qué hable yo? Pues comencé contándoles una historia. Una historia de dos arquitectos que son completamente diferentes. Yo quería que pusieran atención porque después les iba a preguntar con quién se identificaban. Si con Martín o con Julio. Y la historia empieza con que en el 2010, Martín y Julio entraron a la carrera de arquitectura. Martín era el típico estudiante apasionado por el diseño, la teoría, dedicado al 100% a sus proyectos. Salía muy poco con sus amigos por estar cumpliendo con sus tareas. Y era en realidad una persona tímida. Le costaba un poco de trabajo exponer sus ideas. Y la verdad es que era malo presentando sus proyectos. Julio, por el otro lado, era un estudiante promedio. No tenía las mejores calificaciones, pero eso no le importaba mucho. Sí le gustaba la arquitectura, pero no iba precisamente siguiendo la metodología de la universidad. Y a él, a diferencia de Martín, le encantaba salir, socializar con gente, platicar y conocer a personas de diferentes lugares y que se dedicaban todos a diferentes cosas. Y en el 2015 se gradúan todos. Martín, como era de esperar, se encuentra empleo rápido, aunque espera que pronto eso pueda cambiar porque su sueño siempre ha sido desarrollar sus propios proyectos y sus propias ideas. Y Julio, que no tenía un gran portafolio, le cuesta mucho trabajo encontrar empleo. Además que nunca fue tan bueno diseñando. Pero bueno, se gradúan y todos empiezan a distanciarse, al igual que el grupo de sus 10 amigos, hasta que dos años después, en el 2017, se vuelven a reunir y comienzan a platicar todos sobre su experiencia y qué es lo que ha pasado en estos años. De este grupo de 10 amigos, todos graduados de la misma carrera de arquitectura, tres ya no se dedican a eso. Tal vez no era su pasión, tal vez no era lo que les gustaba o simplemente no encontraron trabajo. Y uno comenta que está muy molesto porque se está dando cuenta que en México la gente no contrata a un arquitecto para solucionar sus problemas. En México la gente prefiere la autoconstrucción o los DIYs. Imaginemos que estos son todos los problemas en México relacionados con arquitectura pueden ser desde proyectos, diseño, obra, interiorismo, etc. De estos 10 problemas, únicamente el 20% los resuelven todos estos arquitectos que quedan. O sea, el 80% de los arquitectos egresados resuelven el 20% de los problemas que hay en México relacionados con arquitectura. Todos hacemos lo mismo y somos perfectamente reemplazables. Como consecuencia, y buscando la manera de diferenciarnos entre los demás, rebajamos nuestros precios, asumimos riesgos o aceptamos salarios indecentes. Dos años después se vuelven a reunir. ¿Y qué es lo que ha pasado con estos amigos? Bueno, de estos 10, ahora ya son 4 los que no se dedican a la arquitectura y comienzan a ver más desempleados. En el 2020 llega la pandemia y cambiaron totalmente los planes de todos. Martín para este punto, ya con todos estos años de experiencia, pensaba que iba a escalar dentro de la empresa en donde estaba para ya poder diseñar. Pero lo único que ha pasado en este año es que le recortaron el sueldo y estuvieron a punto de correrlo por un recorte de personal. Y Julio ha hecho los planes diferente. Como le era muy difícil encontrar empleo, se ha dedicado completamente a las ventas. En este tiempo ha estado vendiendo diferentes productos y ha conocido a muchas personas, abogados, empresarios, ingenieros, incluso más arquitectos. Ha ganado experiencia narrando historias. Poco a poco ha ido juntando a un grupo de diferentes arquitectos para formar un equipo y su nueva oficina. En una reunión de amigos se vuelven a encontrar Martín y Julio. Irónicamente, Julio, el estudiante promedio al que todos pensábamos que nadie iba a conseguir trabajo de arquitectura. Ahora es el jefe de Martín. El estudiante estrella y con mejor promedio. Ahora, en esta historia ambos personajes son protagonistas, ambas historias son reales y ambos caminos son válidos. Ninguno es mejor que otro. Pero a mí me gustaría saber y quiero por favor que lo pongas en los comentarios con quién te identificas más. Si con Martín el diseñador o con Julio el vendedor. Pero aquí la verdadera pregunta es ¿cuál es esta habilidad que tiene Julio que lo hizo conseguir todos los proyectos con los que tanto soñaba Martín? El storytelling. No importa si es un artículo de economía, un libro de ciencia, un proyecto arquitectónico o un correo electrónico. Todos tienen algo en común, el storytelling. Saber contar una historia es la razón por la que un libro se puede volver bestseller o por la que un video se vuelve viral. Entonces, en esta charla vamos a ver ¿Cómo ha evolucionado el storytelling en la literatura? ¿Ejemplos en el cine? ¿Cuáles son las técnicas para aplicarlo en la arquitectura? ¿El análisis de uno de los mejores arquitectos que utiliza el storytelling para contar sus proyectos? ¿Tips para hacer una mejor narración al momento de hablar de tu proyecto arquitectónico? ¿Y varios ejercicios para aplicar estas técnicas? Y así es como comienza la charla. Esta solo es la introducción, pero a partir de aquí es donde viene toda la carnita y todo el juego de la plática. La verdad, sí tiene mucho, mucho, mucho contenido, información de valor. Dime si te interesa y por supuesto lo voy a compartir aquí en redes. Esta solo es la introducción para saber qué te parece, si se te hace interesante. A mí era un tema del cual yo estaba súper apasionada y antes que nada déjame decirte que no me estoy sacando nada de la manga. Yo leí muchísimos libros, toda la información la estoy traduciendo de otros autores que lo aplican en la narrativa y lo que hice yo fue traducirlo a ver cómo lo podemos aplicar en la arquitectura, ¿no? En los tips, los ejercicios, los ejemplos. De varios arquitectos estuve analizando cómo hablaban. Más allá del proyecto, cómo narran sus proyectos arquitectónicos, sus historias, cómo lo cuentan. Muy pocas personas ponen atención a eso y ese es el verdadero motivo por el cual un proyecto puede venderse o no. El mejor vendedor no siempre es el que tiene el mejor proyecto, sino el que tiene el mejor storytelling. Entonces, piensa en eso. O sea, en un render te tiene que contar una historia aplicado para tu proyecto, que se entienda el usuario, que se entienda el contexto, que se entienda quién lo habita, que se entiendan muchas cosas en una sola imagen. Y eso, por supuesto, es storytelling, pero eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, siguiendo con lo que pasó, yo estaba súper nerviosa. O sea, lo hice fluido. Creo que mi cerebro se desconectó y hablé por 45 minutos. Que si algún chistecito por aquí, que si un álbum por allá. La gente se reía, yo veía que la gente anotaba cosas y yo, me gusta, eso me gusta. Terminó, me aplaudieron mucho, yo estaba como que en shock, me hicieron algunas preguntas, se me acercó gente para tomarle fotos a algunas diapositivas, hablar más sobre la información. Resulta que fue muy útil esta plática y que a mucha gente le gustó y estoy súper agradecida. No solo me lo dijo gente del público, sino también mis compañeros y los otros ponentes. Entonces, ay, se los agradezco mucho porque son gente de verdad, obviamente con mucha más experiencia que yo, unos profesionales en todo lo que hacen. Entonces, yo estaba tan orgullosa de que me dieran un espacio al lado de ellos para poder expresar lo que yo sentía que tenía que decir. Y por lo que me dijeron también algunos de mis compañeros es que con mi plática cambiaron la forma en cómo narraron su presentación. Entonces, yo estaba así de, o sea, tuvo impacto desde el momento uno. Yo te recomiendo mucho que sigas a la cuenta de Render It porque dicen, dicen que el siguiente año como es aniversario número 10 va a ser en un lugar especial. Pero yo no soy la persona indicada para anunciar spoilers. Entonces, mejor sigan a la cuenta en Instagram y ya ustedes se enteran. Pero ahí vamos a estar seguros. Lo poquito que conocí de Monterrey hasta ese momento me había encantado. Comimos en un restaurantito al lago de un río artificial. No recuerdo el nombre, Santa... ¿Algo? ¿Santa Lucía? La trajina era Regia. No me acuerdo. Bueno, comimos ahí. Después nos fuimos a otro lugar que nos dijeron que era un ícono, en Monterrey, que ahí tocó Caifanes. Se llama, si no mal recuerdo... No manches, ya se me olvidó. Iguana. ¿Iguana? Tucanes. No. Esos son de Tijuana. Café Iguana. Era un lugar de rock. Me la pasé súper bien. Me pedí mezcalito porque ya sabes que yo soy fan. Y qué alivio sentía de que ya no tenía que presentar, de que ya no tenía que hablar. Entonces, al día siguiente que yo ya sabía que iba a ser libre y que mi día entero iba a ser dedicado a la chorcha, ya me puse mi vestidito, sandalias... Este es mi ovni. Hasta chancla me puse. El sábado, el primero en presentar fue Arc Manes. Sergio Manes, que de verdad es una persona increíble, me cayó tan bien. Yo creo que parte del éxito que tiene él, obviamente, aparte de todo el conocimiento que tiene y de lo bueno que es, es que es una persona auténtica. O sea, así como tú lo ves en los videos y en redes sociales, así es. Fue increíble conocerlo. ¡Ay, no inventes! Otra chava que también estuvo increíble su plática, Daniela Brinkas. ¡Qué persona tan increíble! Y con una historia que yo estaba así. De cómo fue creciendo de ser una joven estudiante que le encantaban los renders y que le encantaban los videojuegos a terminar trabajando en Boston para Unreal Engine. Y hace unos renders increíbles. Su trabajo es de 10. Todos los ponentes, todos, todos increíbles. Lo que dijeron es súper valioso. Y lo que más me gustó del evento fue la fiesta. ¡Ay, sí! Obviamente. No, o sea, el poder hacer networking. Esa palabra no me encanta, pero bueno. O sea, el poder socializar todos con todos. Que terminamos yendo a un lugar de cervezas artesanales. Estuvo bastante interesante, bastante rico. Pues estuve platicando con muchos de los ponentes, pero gente del evento, pero invitados, una que otra celebrity. Obviamente no me podía ir de Monterrey sin comprarme un portafolio de carne, que yo no sabía qué era eso. Pero estuvo increíble porque cuando ya iba de regreso al aeropuerto, el taxi que tomamos de pabellón M al aeropuerto resulta que era un buen tiempo. Entonces, cuando íbamos como a la mitad del camino, yo le venía platicando al chofer como no, pues es que me pidieron un portafolio de carne, pero no sé ni qué es eso y no sé si lo puedo meter al avión. Y el taxista así ¡Niii! Hay que bajarnos por su portafolio de carne, señorita. Y yo, ¿qué? Entonces me llevó a un lugar que se llama Las Ramos, Carnicería Las Ramos, y yo, ¿aquí? Pero el viaje. Y me dijo, sí, 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 no se preocupe, yo la acompaño. Y entonces ya nos bajamos a un lugar que de ensueño, así. ¿Quién iba a pensar que en una carnicería iba a ser como un parque de diversión? Es familiar, porque aparte de que había muchas familias, o sea, niños jugando. Pues aquí en la Ciudad de México las carnicerías a las que yo voy son con azulejos y una... ¿Cómo se llama? Un congelador y una persona ahí con un gorrito y listo. No, este era una cosa así como ¡Ah! El amable chofer me escogió hay unas carnitas, chicharrón, me hicieron un portafolio una cosa que yo dije ¡Wow! Esa es mi historia. Dime qué te pareció lo de la presentación, si te gustaría saber más. Te digo que esa fue solo la introducción de lo que hablé, pero la plática tiene mucha información muy valiosa que todos deberíamos saber. Espero que te haya gustado esta historia. Espero regresar súper pronto a Monterrey porque no conocí lo suficiente, ¿eh? Aún me faltó Parque Fundidora y ya, no es cierto. No, me faltaron muchas cosas por conocer, pero lo que vi me gustó mucho y me la pasé muy bien. Muchas gracias por todo. La verdad es que yo no habría podido llegar a Monterrey y a dar esta plática y conocer a todas estas personas fantásticas si no fuera por ti y por todo tu apoyo y por lo mucho que me has ayudado y ya voy a llorar. No, pero sí estoy muy feliz. Muchas gracias por todo de corazón, en serio. Bye.